¿Dónde se aplica la ley de la compasión? Y entonces ahí, no, es que si tengo que sacar esto adelante, porque yo dije, porque ya lo voy a hacer, no pasa nada, te equivocas, y ya, y otra vez te vuelves a equivocar, y ya, y otra vez vuelves a emprender, y ya, como se inventó el foco, la luz, o sea, ay, es la primera, el aprendizaje es eso, es la riqueza, el aprender. Ay, ahorita, te puedo decir, ¿cuántas entrevistas no has hecho? ¿Cuántos años tienes trabajando en televisión? ¿Cómo se pare? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo module? ¿Cómo, ah? Este, 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 este. Y levanta yo todavía. Este, este, no, no, que muletillas. Claro. Entonces. Es un proceso. Totalmente, abraza tu proceso, ay, sí, pues que el tuyo está, cada uno tenemos nuestros procesos, y cuando entendemos eso, aplicamos la ley de la compasión. Gracias. Gracias.